...que dio todos por la educación. Fue una de las que formó el Comité Pro Guas, y esa guata aquí se debe al aporte que ya es. Cuando aquí no había... Únicamente era la primaria, ella puso una escuela para dar el bachillerato, una escuela privada, hasta que ahí se inició lo que fue la educación media. Yo creo que educación, y ahora me llame alguno de los funcionarios, mientras el curso no estuvo presente. Noté la ausencia, tanto de los colegios privados, como de educación. Ustedes ven ahí los estudiantes y los miembros de la escuela vocacional de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que estuvieron presentes. Ahí estamos viendo ya en la iglesia, donde vamos a escuchar varios testimonios de personas que vivieron la etapa, los primeros años de su etapa, en la educación, donde fueron educados por la señorita y mamá y morir. Ahí estamos viendo su... ya en la iglesia, Nuestra Señora de la Alta Gracia, donde se le dio... Ahí es...